Andando por la vida se encuentran tantas cosas que siguen aunque así no tienen claridad Hay una luz que alumbra no se puede extinguir te lleva hasta el final y con fidelidad Apartará de ti toda incredulidad ya que debes confiar para que pueda obrar en la dificultad No te tropezarás, no te caerás, te enseñaré Que nada te pare, la luz en tu vida puede darle al mundo Así, con libre todo estará bien Que nada te pare, la luz en tu vida puede darle al mundo Al mundo que estuvo así, con libre todo estarás de pie Y en este mundo absurdo todo es vanidad Dime lo que tendrás y tu valor darás Tu esencia es real ya que no es natural, no es superficial, no se puede comprar No te dejes mover, no pierdas el control No te dejes mover, no pierdas la razón Que nada te pare, la luz en tu vida puede darle al mundo Al mundo que estuvo así, con libre todo estará bien Que nada te pare, la luz en tu vida puede darle al mundo Al mundo que estuvo así, con libre todo estarás de pie Oh, 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 oh Hey, hey, hey Oh, 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 oh Oh, 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 oh 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 Oh